Pero en vacaciones de invierno hay programas especiales. Hablamos del Jardín Japonés, donde no solamente hay peces de todo tipo, sino que hay un recorrido lindísimo. Se conoce más sobre la cultura japonesa y se come bárbaro. Comenzaron las vacaciones de invierno y cada vez son más las propuestas para los más pequeños. Ubicado en el barrio de Palermo, el Jardín Japonés cuenta con múltiples actividades para los más chicos de la familia. Las vacaciones de invierno más divertidas e interactivas están acá en el Jardín Japonés, con muchísimo origami. Porque hoy estamos en plena campaña, un millón de origamis por una Argentina mejor. Y deseamos que la gente colabore, venga, plieguen y por supuesto que puedan poner en cada origami que realicen, nombre, apellido y su deseo. También la gente va a poder introducirse en lo que es el idioma japonés, en las primeras pinceladas de la pintura japonesa, en coloreal de koinobori, que es muy similar a los peces koi, a las peces carpas que están en el lago del jardín japonés. Y también lo que los chicos van a poder hacer también es dibujo manga. Todos los domingos, de los tres findes, 17, 24 y 31 de julio, van a ver artes marciales. Judo, Aikido y Karate, unas lindas demostraciones para todos los niños. Construido en 1967, el Jardín Japonés de la Ciudad de Buenos Aires es el más grande fuera del país nipón. Además de las actividades que ofrece, cuenta con un vivero, una exposición permanente de la cultura japonesa y un espacio de arte culinario donde vas a poder disfrutar de la exquisita comida japonesa. Nos invitaron a tomar un té japonés y acá te lo vamos a mostrar. El té de jazmín y el té verde son típicos en la cultura japonesa. En este caso, está acompañado de distintos tipos de dulces como el manshu, un pastel redondo relleno con una pasta de poroto saduki y envuelto con una masa hecha de harina de trigo u arroz. Además de la gastronomía japonesa, otro punto fuerte dentro del jardín japonés es la floración del sakura. Que es la flor más representativa de Japón y la podés apreciar en 30 árboles de sakura que ya están floreciendo con un tono rosado increíble y justamente es el símbolo de la felicidad efímera y fugacía de la vida. El jardín japonés está abierto todos los días de 10 a 18.45 horas. La entrada general es de 416 pesos. Los menores de 12 años y los mayores de 65 entran gratis presentando el documento de identidad. Puedes conseguirlas en...